Señores, vamos a bailar el tema de la música en esta canción que es vital para todos los caros de ustedes. Desde las cumbias fronazosas, son esas cumbias subrofianas para todos ustedes. Y el tema nos dice, para los desayunados, los días de pelea, el tema se titula, eso es, la cumbia cordobesa. ¡Vamos a bailar! ¡Ven! 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 A ver, sus parejas jóvenes, se los vio para cuartes, para el nuevo video que llegue a la que me manda, que nos acompañe, muchas gracias. Para la próxima tía, está, ahorita, en su momento, tomando aquí el video. Muchas gracias, carajito. Estoy seguro que no lo voy a ver aquí en todos los caros de ellos. Un saludo para toda la gente dedicada en lo veo que llegue a la. ¡Vamos a bailar! Se llama la cumbia cordobesa. ¡Vamos a bailar! Pero saludo para todos los caros de la ciudad. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Uno corrió, uno corrió. ¡Vamos a bailar! Primas pelea, con Venezuela, David, NBS, Rufo, Paco, Zorca, Gabelli, Rosario, Carlos, en Pocah, Siempre, Dinos, Mariano, Corazón, Adalén, Comunicatúbe, Jordanea, Sabroso, Víctor Batista, 16, Fabrega, El Relón, Fiddy, Marilico, de Camino Abuelo, en London, en Tazos, en Incaín, Jena, Alexis, Julio Botas, Tortuga, Guapite, Semarujo, Adalén, 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 Kar LogJo, Nadal,春pe, Saúlbe, Adalén, Adalén, килog余, Compraición, el Bombo, Salud SL話, Excelente, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!